Gracias, Dios los bendiga, la Virgen los proteja. Muchas gracias, con gran alegría, con el corazón puesto en las manos de Jesús y María, venimos aquí a apoyar a la Teletón y a apoyar a todos los niños que están necesitando de nuestro corazón, de nuestra entrega. Si estás buscando la felicidad en las cosas materiales, en los títulos, y no la has encontrado, si las personas te han decepcionado o tú has decepcionado a las personas, el amor de Dios tiene para ti una gran promesa. Esta canción cuenta mi historia y mi encuentro con Jesús. Cuando mamá se fue me dejó un jarrito, que pronto se quedó sin agua. Y aunque papá trataba de calmar mi ser, su propia sed lo abrumaba. Pasé mi vida buscando jarritos, que una vez vacíos se quebraban. Hasta que un día descubrí tu surtidor, justo cuando más sediento estaba. Como flor en el desierto, necesito tu palabra. Yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. Hoy sé que aquel jarrito que me dio mi vieja, fue tal vez su herencia más preciada. Ahí encontré esas gotas pa' aguantar la sed, hasta refrescarme en tu cascada. Y es que cuando a flor de labios vuelve a arder la sed, es señal de que me fui sin darme cuenta. Y es tiempo de regresar al claro manantial de tu verdad, que da vida y alimenta. Ay, como flor en el desierto, necesito tu palabra. Yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. Como agarra en el desierto y como la samaritana. Yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. En el amor de Dios, en el amor que nos trajo Cristo Jesús, está la fuente de la mayor felicidad, la única verdadera. Y de ahí a darnos a los demás. ¿Sí o no? Amén. Como flor en el desierto, necesito tu palabra. Yo quiero beber de tu agua, Jesús, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. Como agarra en el desierto, como la samaritana. Yo quiero beber de tu agua, de tu fuente de agua viva, de tu amor que no se acaba. Quieres saciarse mi esperanza. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para liberarnos. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Que el Señor los bendiga. Y todos a donar con el corazón. Bendiciones. Gracias, gracias. Excelente. Lucho Arreaga. Excelente. De verdad que sí. Y miren, un aplauso fuerte, muy fuerte para todos estos músicos.